Yo cojo este objeto ¿Vale? Como veis, completamente fin Y está compuesto por una dualidad, como le llamamos Y ante la aplicación de la física teórica, voy a decir Esto forma un objeto Realmente Hemos de tener en cuenta Que la gravitación cuántica nos habla De que la superposición de los objetos Se basa en el centro del cuadrado Es decir, que hay cierto punto en el que estos objetos Se atraen por la materia Y esto se concentra en lo que hablamos de teoría de cuerdas Es como se explicaría detalladamente También existen otros conceptos, como es la fórmula de Calabillou Que nos hablan de que la teoría de cuerdas Solamente se aplica a objetos unidimensionales Pero en este caso poseen dualidad Es decir, dos o varias Para que lo entendáis mejor Si os apetece, os recomendaría este libro de acá Que se ve bien Michio Kaku Hiperespacio ¡Gracias! ¡Gracias!